Y es que, vea usted, ya finalizaron las 72 horas. Ya finalizó el plazo que le dio la Presidenta Xiomara Castro a la Secretaría de Seguridad para que implementara sus acciones. Esto fue lo que tuiteó Xiomara Castro esta semana. Se cumplieron las 72 horas para esclarecer los crímenes. El próximo lunes, 13 a las 6 pm, deben presentar resultados y propuestas para detener la escandalosa violencia. Secretaría de Seguridad, Dirección de la Policía y Policía Militar, lugar, casa presidencial. Se terminó el plazo.